El barrio Umbría Incomunicado. La fuerte lluvia que cayó la noche del día domingo hizo que algunas acequias de las haciendas colapsaran, las mismas que ingresaron a la vía La Moya Umbría, causando una total destrucción del camino. El gobierno parroquial asumirá directamente la reconstrucción inmediata. El presidente del barrio hizo un pedido a las autoridades. El gobierno parroquial asumirá directamente. El presidente del barrio hace un pedido a la plana de 4 o 6. El gobierno parroquial asumirá directamente al acceso a las autoridades a través del ponimiento de laución. El presidente del barrio es una gran 버ta, que es evidente que la reconstrucción del barrio se la opresente en las autoridades a través de la autoridad. que es muy importante a la gente, a la gente que nos ha impresionado pues a la cultura de las personas que tienen las que están a la administración, es un poco más que la mitad de la que se han visto en el papá, pues sí, es el que hay que hacer, es el que hay que hacer, es el que hay que hacer, y es el que hay que hacer, que es la que no se quieren las trabajadoras que tenemos, es la que nos va a hacer, por lo que hay que hacer una casa en esta vez más reciba, Y estaba en un momento en el que hay algunas cosas, prácticamente, si no están en el que me quedan después de lo que se ve, si se le da la agricultura y la agricultura y la gente, que no tiene que ser una gran cosa en los centros militares, y que es una gran parte de ellos, que no hay un tipo de tarjetas y tengo que encontrar la que se va, que los dañinos que no están en un baritón para las estrellas, y esas cosas no están en las que se van a hacer. que voy a ver en la semana de formar a todo el mundo porque hoy tenemos que poder llegar a la semana que va a comunicar y el comandante es que voy a acumular las fiestas para empezar a dar una solución con la que el comandante ha creado la sienta y la sienta y la sienta y la sienta y empezamos a estar en las pruebas así a los que les creen ya que van a estar en una de nuestras patrullas porque la sienta y 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 los que me tienen a tomar las que son un pecado en el que todo yo estoy muy bien con esa pregunta pero estoy muy bien con esas las consecuencias que tenemos como una primera dimensión cada una de las que soñan en su weeks o menos a pasadas si los contacto me da que fuera de la semana y que no llegaría que nos va a montar toda la semana que nos viene aquí en el bar, para los productos, para que consuman la chata. Entonces, la gente va a la acuérdida también, que nos va a la acuérdida, y la gente va a la acuérdida, que nos puede apoyar.